Ah, por eso, por eso. Qué grande, ¿no? Eduardo, el quinerismo nos promete un futuro lleno de pasado. Sí, tal cual. Y un amigo me dijo, vos sabés que estamos tan mal con el quinerismo, tan mal, que al perro para que venga a comer lo hacemos llamar por el vecino porque a nosotros no nos cree. Ayer Cristina en el acto, ¿vos podés creer que dijo esta frase? Hubo un tiempo en que lo hicimos. No era tan lejano. Bueno, nuestro espacio pudo cumplir tres periodos consecutivos de gobierno. Podemos volver a ser esa gran Argentina. Pero si hace tres años, obviamente cuando habla de los tres periodos, habla del de Néstor y dos de ella. Claro. Este no existió, no existe. Y es tu go. Cristina, es tu go. Tu gobierno. Claro. Es tu go. Eduardo, mirá si estuviéramos en Radio Mitre, vos conduciendo y con un grupo de panelistas, ¿qué programón haríamos, no? Sí, la verdad que sí. Pero no me dan la oportunidad. No. No me estarían dando la oportunidad. Bueno, pero qué cara dura. Hay que ser, en serio, ¿no? Hay que ser tres años en el gobierno, pero dice que, bueno, van a volver. Podemos volver a ser esa gran Argentina. Obviamente, a partir del 23, pero es tres años. Tres años.